El gusto, el gusto de las doce Amigos, estamos de vuelta ya en el gusto de las doce Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros Y recibimos aquí a un amigo, quien es actor, director y dramaturgo El es Richardson Díaz, que está con nosotros Bienvenido, bienvenido Bienvenido hermano Gracias Ya 15 años ya de carrera, eh Si, una señorita Una señorita No, y el lo está celebrando ahora Lo está celebrando con esta nueva obra teatral Que va a ser en el Juan Lockhart Se llama Chinola, la trilogía Háblanos un poco de esto, de qué trata Qué podemos disfrutar en esta obra Bueno, en Chinola, la trilogía Van a disfrutar de tres obras Que están entrelazadas por el tema del amor Y son comedias, las tres Y son obras que trabajan desde diferentes puntos de vista El tema del amor O sea, la pareja como tal Pero también los amigos Que hay una atracción ahí, una cosa Pero que no termina de darse Ok Y también el que dice que no Que él está quitado Que a él que nadie le hable de pareja Que a él nadie le hable de casarse Se quiere quedar soltero Se quiere quedar soltero Exactamente Pero tú sabes, ¿verdad? Sí, claro Lo terminan involucrando Yo tengo un pan así ¿Cómo? Él decidió Ni me voy a casar Ni me voy a tener muchachos Entonces, sábado Diez de la noche Me tira a mí ¿Qué tú estás? ¿Te llamas ahora que estoy con la niña? Le tira al otro ¿Te llamas ahora que se levantó el muchachito? El tigre está solo Me dice, loco Yo estoy que cojo vieja lo que sea La soledad no es buena Es que ya está a un punto Lo que pasa es que mientras tú lo estás disfrutando Está bien Lo que pasa es que la gente cree que la rumba es eterna Exactamente Pero si puede estar solo sin rumba No, la rumba acaba, mira Eso sí acaba Mira el ejemplo vivo Mira el ejemplo vivo Mira el ejemplo vivo Abatido de toda la fruta ¿Quién es la dramaturgia? No la encontraron nunca Los textos son míos, los tres La idea también era esa Porque yo he estado unos años Siempre dirigiendo obras de otros autores Y fue como, ven acá Pero yo tengo unas cosas escritas por ahí Vamos a montar ¿Estos textos son tuyos por experiencias vividas? ¿O qué te lo contan? ¿Has estado en todas las etapas? Eso Hay mucho Ahora mismo, ¿cuál es tu etapa? Ahora mismo El que está más raro El que está más raro Pero sí, hay muchas cosas que me pasaron a mí Incluso algunas cosas que me sucedieron Inspiraron las obras No es que me sucedió tal cual Pero la inspiraron Ahora mismo Me imagino esta obra Por ser en el bar Juan López del Teatro Nacional Es una Es una Una obra que se pone como en el teatro bar O sea que va a tener mucha interacción También con el público Así es, mucha interacción con el público O sea, los actores están ahí con el público El público participa directamente Del desarrollo Incluso de la De la obra ¿Quiénes están en la obra? Los actores Háblame de ellos Tenemos a Iván Mejía Ailén Zahid Jason Calcaño Y Lauren Rojas Una Una buena También como que Una buena Perspectiva Porque la gente Ahora mismo Está asistiendo A las obras de teatro Sí, sí, sí El teatro en unos años Se vio un poquito afectado Por la asistencia del público La gente no lo tenía Como un atractivo Sin embargo Ahora mismo Se están haciendo este tipo de obras Que son en teatro bar También en las mismas obras del teatro Yo Yo reconozco Que fui a ver obras En el teatro Guloya Que se estaban haciendo allá En algún momento Y están surgiendo Nuevos actores Que tienen un Como un Tienen madera para las tablas No, no ¿Cómo se dice esto? Cuando tú Sindicato Bueno, eso es Desenvolvimiento No, no, no Cuando tú Una generación nueva De actores Que tienen mucho impulso Exactamente Es como que vienen ahora mismo Con una nueva creatividad Vienen con esa fuerza Actoral ¿Cuál es tu perspectiva Desde el punto de vista Del director Dramaturgo De lo que está surgiendo Ahora con el teatro? Sí, yo creo que Una de las razones De eso también Es la apertura De nuevos espacios El micro Chao Bueno En Santiago Se abrió Teatrón O sea Hay varios espacios nuevos Que se han abierto Entonces Eso ha hecho también Que se hagan más producciones Ha facilitado el acceso a fechas Porque a veces Tú vas a una sala Y Yo quiero una fecha Ah sí Para el 2025 Y te quedas como ¿En serio? Exacto De verdad ¿En serio? Y nada más Y pedirle yo Que vaya a decirlo ¿Por qué Que no hay fecha Entonces tú no ves obra Todos los fines de semana? Es una buena Por ejemplo En el Teatro Nacional Vamos a estar claros Es verdad Hay instituciones En el Teatro Nacional Yo voy a buscar una fecha Hoy Para el 2022 No hay Porque hay instituciones Que lo utilizan También para hacer Forum O sea El teatro se presta Pero muchas cosas Sí Claro que sí Vente el sábado En la noche Y dime ¿Cuántos carros hay afuera? No necesariamente Tiene que ser espectáculo También hay otra cosa Imagino de la sinfónica Que a veces tiene que Y los ensayos de la sinfónica Son ahí ¿De noche? Sí Bueno Ayer nosotros estábamos ensayando Chinola Y la sinfónica Estaba ensayando ahí Y ensayamos hasta las 10 de la noche Para darle un buen espectáculo Al público Pero mira Con eso que dice Juan Carlos Que menciona La apertura de nuevos teatros El teatro convencional O el clásico El que estamos acostumbrados a oír Es donde tú te sientes Y te concentras 100% en la obra A utilizar espacios Que son bares Habilitados para teatro Quizá el espectador Se confunde entre el trago Entre la checha Entre la picadera Y hay un actor ahí Que desde mi punto de vista Se irrespeta No, porque la obra está montada Para funcionar dentro de ese ambiente Excelente Se conecta El teatro bar está montado Para funcionar dentro de ese ambiente Claro, tiene otra dinámica El actor tiene que estar open Porque el público te da mucho O sea, el público Está en esa libertad Entonces Claro, pero cuando el actor Conoce su guión También él puede improvisar En cualquier momento Y entra y sale O sea O sea que sí Sí, eso funciona Lo bueno también es Que teatros hay aquí Hay en Santiago Pero bares hay en toda la provincia Es decir, también Ese tipo de espectáculo Tiene esa facilidad De que tú puedes presentarlo aquí Preséntalo En moverlo Tú ves Que no tiene la limitante De que De que van a hacer dos funciones Bueno, pues haga la invitación Entonces ahí al público A que se dé cita Bueno, este viernes Y sábado En el bar Juan Loco Del Teatro Nacional Para el viernes Ya queda muy poca boleta Así que Corran Está a la venta En la boletería Del Teatro Nacional Son de buen precio A mil pesos en puerta Hay una preventa Que es hasta mañana Creo de ochocientos pesos Así que aprovechenla Súper bien Y nada señores Sigan a pie de puente RD Richardson Díaz RD En Instagram Pueden inscribirme por ahí también Y no se queden en su casa Vayan Vayan, claro Una muy buena opción Señores Para este fin de semana Sobre todo Para usted quedarse en su casa Mejor va Un poco de cultura Se río un poco Muy bueno el elenco Muy bueno el elenco También Entonces usted va a poder disfrutar De esta obra Chinola La trilogía Vaya con su esposa O aproveche Con que usted No puede salir El 14 de febrero Tú que nos regalaste San Valentín Ahí está Enfríese Gracias Richardson Por estar con nosotros A ustedes no se muevan Esto es El Gusto de las 12 El gusto El gusto El gusto De las 12